Para lograr la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, se necesitan políticas que garanticen el derecho a una alimentación sana y adecuada. El proyecto POSAS participa en la elaboración e implementación de normas jurídicas, fortalece capacidades de gestión nacionales y locales, y contribuye a la transformación de los sistemas alimentarios en seis municipios de la región central de Cuba. Nutrirnos desde lo local. Nutrirnos con soberanía.